En la ventana de junio del 2013 Jugada de toda la cancha Suelta a barras el equipo argentino Y hace un try espectacular Y este es un try de entrenamiento El try de Cuando practicas salida en recepción La salida perfecta Argentina juega bien con el reinicio Desde el line Ahora si los Pumas dominan Que importante es dominar las formaciones fijas Buena la combinación y buena la entrada Algo que hacen mucho los Pumas Lo decías vos en el entrenamiento Usan mucho los Wines El Rocodoco Se ganó el hincha Bueno A mi me pone bien Su lugar Y confirma Que Argentina También puede producir Señores El try de Juánimo Sería bueno ver toda la Sostuvo Y no solo sostuvo Pisó el acelerador Sobre el final Y se abalanzan los hinchas Sobre el banco de suplentes De la Argentina Deberían ver el rostro El Capitán Creve De Juan Fernández López Sí, lo estamos viendo Recibiendo el cariño Y el aliento De todo el público Que se ha acercado aquí a Kingsford Cordero Y se ha acercado aquí a Kingsford Y se ha acercado aquí a Kingsford Y se ha acercado aquí a Kingsford Qué alegría para el jugador Que en un primer tiempo estuvo incómodo Tal vez entrando también en la ansiedad Sobre mi De la 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 la